La naturaleza es algo vivo, es infinitamente perfecta, tiene orden, belleza, armonía y si reflexionamos hondamente llegaremos a la conclusión que tiene alma, no es algo muerto. Cada planta, animal e inclusive mineral tiene su principio inteligente, su alma, llamado en la ciencia del energismo elemental, pues vive en los elementos, agua, fuego, aire y tierra. A estas criaturas inocentes, llamadas espíritus elementales, desde tiempos muy remotos se les ha conocido. Ahora bien, solo en esta época decadente en que vivimos, es que ya no tenemos la capacidad de verlos. Nuestras malas costumbres de vida, principalmente el enojarnos, daña nuestra capacidad de ver el ultra de la naturaleza. El gran sabio Paracelso, ahonda en el tema en sus libros. Llamas silvestres a los espíritus elementales de los bosques, y ninfas a los del agua. Cientos de nombres existen en el mundo para estas criaturas bellísimas que dan vida a todo lo existente. Así son llamadas, ducis por San Agustín, ánimos por los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Además, se habla de elfos, silfos, sílfides, nereidas, gnomos, etc. Las aguas están pobladas por criaturas inocentes llamadas ondinas y nereidas. Entre los griegos, son las mismas oceánidas. Pero lo que no debe sorprendernos, es que son una realidad. El hecho de que nuestros sentidos atrofiados no las puedan percibir, no quiere decir que no existan. Son reales, y habitan no solo en las aguas de la naturaleza. Mares, ríos, nubes, océanos, lagunas, etc. Sino aún más, existen en nuestras aguas que conforman nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es más de un 80% agua. Si en la naturaleza las encontramos, también las hallaremos en el interior del ser humano. Así que dentro de cada uno de nosotros existen ondinas y nereidas atómicas. Como bien sabemos, la oración mecánica nunca tiene resultados objetivos. Repetir como loros, aunque sea una oración mágica extraordinaria. Este es el caso de una oración muy utilizada en la Edad Media, denominada el exorcismo del agua. Tal oración mágica tiene la capacidad de ponernos en contacto con el maestro Tlaloc y con sus elementales espíritus de la naturaleza, denominadas ondinas y nereidas o tlaloques. Empezaremos comentando que la palabra exorcismo nada tiene que ver con las interpretaciones modernas, por lo que si anhelamos usar esta oración como debe ser, entonces debemos darle su correcto significado. Exorcizar significa invocar, alejar, mandar, ordenar, por lo que en este caso se interpreta como poner orden el elemento agua en nuestro universo interior, en nuestra atmósfera personal, para que exista armonía y equilibrio. ¿Cómo podríamos mandar a los espíritus elementales de la naturaleza si no hemos aprendido a gobernar a los elementales atómicos de nuestro propio organismo? Las ondinas atómicas del sagrado Enseminis originan siempre espantosas tempestades en nuestra energía creadora. Se hace urgente saber exorcizar, mandar y someter a los espíritus elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Mediante los exorcismos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, podemos también someter a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Incuestionablemente, tales oraciones y exorcismos deben ser muy bien aprendidos de memoria. Además de tener la capacidad de poner en orden nuestras aguas internas, hoy por hoy descontroladas. De por sí, esta oración es igualmente toda una cátedra para nuestra conciencia de enseñanzas milenarias y fundamentales para nuestra transformación. Esta oración, al realizarla en profunda meditación, como queriendo saborear cada palabra, tratando de capturar su hondo significado, tiene el poder de ponernos en contacto con las ondinas y nereidas de las aguas y colocarlas en completo orden. Pero podrá notar el aprendiz de la ciencia del energismo, que su contenido nos habla de la creación del universo interior, de cómo lograr la autorrealización íntima del ser. El exorcismo del agua dice así. Fiat firmamentum in medio aquarum, et separet aquas ap aquis, que superius sicud que inferius, et que inferius sicud que superius, a perpetranda miracula rei unius. Soleius pater est, luna madre et ventus anc gestabit in utero suo. Ascendit a terra a celum, errursus ae celum en terram descendit. Exorciso te, creatura acue, utsis mi especulum dei vivi en operibus aeus et fons vite et aplutiu peccatorum. Amén, amén, amén. Ahora expliquemos frase por frase. Fiat firmamentum in medio aquarum, significa hágase el firmamento en medio de las aguas. Cada uno de nosotros debe extender la obra que el gran arquitecto del universo hizo en el macrocosmos, el universo. Debemos hacerlo en el microcosmos, el ser humano. Similarmente, como fue construyéndose por las fuerzas divinas, cada planeta, cada sol, cada galaxia, debemos en nuestro interior, crear todo un firmamento psicológico. Tal firmamento debe tener un origen, y ese se encuentra en medio de las aguas. Es decir, transformando las aguas puras de la vida, llamado por Paracelso como Enseminis, y por los alquimistas medievales como el mercurio filosófico. Transmutar ese mercurio filosófico es trabajar en medio de las aguas. Como bien decían los alquimistas, ser trabajador de la gran obra en el agua y dirigidos por Estela Maris, o la Virgen del Mar. Y sepárense las aguas de las aguas, las superiores de las inferiores, y las inferiores de las superiores. Para comprender esta parte de la oración, acudiremos a las enseñanzas de los alquimistas. Ellos nos hablan de obtener el mercurio, ya que este es la materia prima de la gran obra. Pero comentan que para obtenerlo, primero se necesita del azogue, siendo este un mineral del cual se puede extraer el mercurio. En realidad, los alquimistas medievales nunca hablaron de metales físicos, sino de elementos que se encuentran en el laboratorio interior del ser humano. El azogue son las mismas aguas puras de vida. La energía creadora, que así como del azogue físico se puede extraer mercurio, así, de nuestra energía creadora, puede extraerse una energía superior, que puede regenerar nuestro cuerpo, y desarrollar facultades superiores del alma. Separar las aguas de las aguas es una parte del Génesis, y no podría ser de otra forma, ya que el Génesis no solo habla del origen del mundo, sino que habla de cómo dar origen a nuestro mundo interior. El separar las aguas superiores de las inferiores nos invita a practicar el arcano AZF, una intimidad trascendente, dejando las sensaciones pasionales, aguas inferiores, y desarrollando un amor verdadero por el ser que se ama, aguas superiores. En la alquimia, a este proceso se le llama purificar las aguas, pasar del cuervo negro, aguas inferiores, a la paloma blanca, aguas superiores. Ad perpetranda miracula rei unius, y así se realice el milagro de la unidad. Es separando las aguas inferiores de las superiores, es decir, transmutando la energía que nos trajo al tapete de la existencia. Ella nos da la posibilidad de crear dentro de nuestra naturaleza, cuerpos superiores, denominados cuerpos existenciales superiores del ser. Cuerpos solares, ya que los que tenemos actualmente son lunares, fríos, fantasmales. Al crear estos vehículos especiales, se nos permite el milagro de encarnar al Padre, que está en secreto. La unidad. El yo soy. Hoy por hoy, no somos realmente individuos. Más bien somos legión de demonios o defectos, tal como los mayas alegorizaban con los señores del inframundo, Shibalabá, o los egipcios con los demonios rojos de sed. Somos multiplicidad de defectos psicológicos. No es tarea fácil realizar este trabajo aquí descrito en esta oración. Dejar de ser legión, eliminar nuestros defectos, nuestros yoes, nuestros demonios internos, y crear cuerpos superiores, trabajando en la transformación de nuestras energías creadoras. El sol es su padre, la luna su madre, y el viento lo gestó en su vientre. Tremenda oración mágica, no solo nos dice qué hay que hacer, sino cómo hacerlo. Nos revela las claves por las cuales podríamos lograr la transmutación íntegra de nuestras energías creadoras. El sol es el fuego, el principio masculino, y la representación del azufre alquimista, el fuego del kundalini. La luna es el agua, el principio femenino, el mercurio de los sabios, y el viento o hálito divino lo gestó en su vientre. Aquí está el misterioso sonido sagrado, mantra I-A-O, de velado, pues se compone de la letra I, que es ignis, el fuego, el padre. La letra A, que es aqua, agua, la madre. Y la letra O, que es órigo, espíritu, viento. Entre los fenicios y gnósticos primitivos, I-A-O es el nombre de Dios, y asombra saber que es un sonido sagrado, o un mantra, precisamente para transmutar las energías creadoras. Las aguas puras de vida, que están en cada uno de nosotros. En este fragmento de la oración, se refiere a esa parte del trabajo, por la cual todos debemos luchar, porque lo humano se una a lo divino, y lo divino se acerque a lo humano. Para comprender mejor este trabajo, recordemos el extraordinario suceso del descenso de Kukul Khan, en el equinoccio de primavera, en la zona arqueológica de Chichen Itza. En este caso, la serpiente emplumada, Kukul Khan, es el símbolo del Cristo íntimo. Este desciende al ser humano, cuando ha logrado erradicar todos sus yoes, sus demonios internos, que están en contra del amor. Es entonces que lo humano se une a lo divino. Ascendió de la tierra al cielo, y el Cristo íntimo, Kukul Khan, desciende a la tierra, para ayudar al aprendiz, en su trabajo interior. Del cielo a la tierra descendió. Exorciso te, criatura aquae, utsismis peculum dei vivien operibus eius, et fons vite, et ablutiu peccatorum. Amén. Te exorciso, criatura del agua, para que seas el espejo del Dios vivo, y la fuente de vida y pureza del pecado. En esta parte de la oración esotérica, es donde se busca poner en orden a los elementales atómicos. A nuestras propias ondinas y nereidas, que se encuentran en desorden, y por ello, se les exorciza. Es decir, se les ordena, se les manda. Cuando existe un orden atómico en nuestro universo interior, cuando dejan de estallar tempestades pasionales, bestiales de lujuria, es cuando podemos cada uno de nosotros, ser el espejo de las obras del creador. Ser fuentes de vida espiritual, y alejarnos del pecado o defectos psicológicos. Yoes, también conocidos como los demonios rojos de sed, los demonios internos. Esta oración mágica, oculta el mapa de la senda de la autorrealización íntima del ser, del yo soy. Ahora, nos toca vivenciar cada una de sus enseñanzas, encarnarlas en cada uno de los hechos de nuestra vida. Es urgente e inaplazable, que juntemos nuestras fuerzas como comunidad, y llevemos este conocimiento a todos los hermanos del planeta tierra. De esta manera estaremos realizando una obra muy premiada por la ley divina, favoreciéndonos también a nosotros mismos, pues todo el que da, recibe y multiplicado. Nos invitamos a que si les nace del corazón, donen recursos para propulsar este proyecto, y pagar publicidad en las principales redes sociales, con el fin de que en diversos países, se lleve este mensaje poderoso y liberador. Pueden hacerlo en nuestras cuentas oficiales, que aparecen en la descripción de este video. Yo soy, el aprendiz de los venerables maestros de la logia blanca, y les presento esta ciencia milenaria y desconocida. La ciencia del energismo. Nos veremos pronto. Paz profunda. Paz profunda. Gracias.